Hola, ¿qué tal amigos de M-Gaming? Yo soy Mau, y en esta ocasión me acompaña... ...MacFly ...en nuestro segundo episodio de la segunda temporada de Cuphead, donde estamos en la Isla 2 recorriendo... ...nuestros viejos recuerdos de Vietnam. Sugarly Ahora sí vamos a leer el nombre, la balonesa Bon 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 O dulcesita ...como la conocemos aquí en Bajo Mundo. Entonces hay una historia muy curiosa, y es de odio, como siempre aquí en el canal... ...y esa es... ...y esa es que odiamos a este enemigo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué? La primera vez que lo jugamos, y como se darán cuenta, fue la que más trabajo nos costó matar... ...porque está obsento. Y este waffle es de los que más odiaron. No, no, el pan que sí está también odiado. No, es el pan que sí está. Tal vez es también odiado. Tal vez todo odiamos. Yo odio muchas cosas, no se sorprende mucho. Cuidado con los gustos, o sea... Jelly Beans. Oh Dios, estoy muerto. ¿Qué te ha matado? Esa cosa. Lo que está volando. Eh... ...cositos... Candy Park. Ajá. Ya estoy marchando. ¡No, no! ¡No! ¡Odiado! ¡Estoy vivo! ¡Ya me morí yo! No se puede evitarlo. ¡Oh, ya me morí yo! ¡No, no! ¡Ya no llegué! Bueno, algo que debo admitir es que me gusta el background, ¿no? De este nivel. Muy dulcesoso. ¡Oh, se murió! ¡Wow! ¡Oh Dios! Falta otro y luego ella, ¿no? Ajá. Son tres. ¡Ay, me lleva! Este no... Recuerdo que no se nos complicaba tanto, pero... Ajá, con razón te quedé un golpe. Gracias por recordármelo. Cuidado, estoy disparando. Ah, no me fijé en las... Bueno, no íbamos tan mal. ¡Yo sé! Pero sí, ibas terrible. Intenté un número dos, chicos. Ah, no. No terminaste de decirte por qué odiamos. ¿Ya? ¿Quieres que diga más? Pues sí. Perdón. ¿Quieres que diga más? Digo, sí, te entendí, pero... Estoy enojado. ¿Pero tú por qué me conoces de toda la vida? La gente se quiero mentir. Pero es que ya estoy enojado, chicos. Me frustras. No, eso fue rápido. Ya, hice el tren más fácil. Ay, Dios. No, no. Estoy alineando todo. Están ahí más fáciles. Yo lo escribo por si acaso. Iba el Jelly bien porque... Pensé que por eso brincaste. No, lo escribé porque pensé que esa cosa no se iba a hacer. Totalmente así? Si, totalmente Ah que bueno que mi corazón necesitaba Oh no! Oh diablo No es mi maldito guardian, no por favor Oh diablo se murió, se murió Ok, vamos No recuerdo que ha pasado ahorita Avanzaban no? Si, su cabeza acuérdate que la la No, no, no Cargateles Había quedado muy mal acomodado Oye no íbamos tan mal, otra vez Falta la mitad de esta fase Tal vez no íbamos a poner un experto Tal vez no Porque somos menos pro Estúpido Estúpido Solo aléjate bien Acuérdate de la onda expansiva de Si por eso aléjate bien De la mitad de esta fase Si no no no? Pueden ahi, es lo que acabas de decir No, no le mataron el chichito, le mataron las cositas esas que a veces necesitan. Es que son como... ¿algo dónde es lo que? Toma, espero. Espero que no sean gracias. Y gracias a su color. No manches, que yo veo en la misma. Cuidado, cuidado. La verdad no había dado cuenta que estabas muerta, ni siquiera estabas mirando a ver. Ay, yo pensé que... ¡Ay, qué bastardo! No había dado cuenta, pero sirvió que fueras señor. Ya, el día le llamo a morir. Ah, sí. Estás muy muerta. ¿Qué te quedas ahí? Estás muy muerta. Bueno, todo de pelo sí. Ah, claro, por qué no. ¿En qué nivel? ¿En qué? ¿En qué 5 vamos? ¿Todo el 5? No sé, yo no llevo la cuenta. Solo conté el primero. Es tan irrelevante como llevar la cuenta de la pandemia. ¡Wooow! Qué promedio. ¡Wow! Está muy cerca. Así de cerca. Bueno, intentado número 6. Me voy a arriesgar. Digamos que es 6. Me voy a arriesgar y diré que era el 6. Me voy a arriesgar. Se nos quiere ver. Pero se muere. Lo verán todos mis amigos también jugando Monster Hunter, así que si ustedes saben cuál es el atractivo del juego, cuéntenlo en los comentarios, ¿no? Si ustedes saben por qué a la gente le gusta Estoy muerto ¿Tú te re bien? Ah, sí Espero Estaba muy cerca, creí que estaba muerto Ah, voy a, voy a, voy a Voy a poner el jolipín Voy a poner el jolipín Ya, ya, ya Creo que ahí no le estás dando No, a mí no le estás dando a ella Te voy a ponerlo por ciento Ah, como su cabeza, justo en mi cara Exacto, así, así No sabía que solo tenías un golpe Sí, eso me quedaba un golpe Creo que debería haber usado Están bien Creo que, me lo he olvidado por completo Esto me hubiera salvado Ay, lo he hecho, lo he hecho hasta ¿Por qué te quedas ahí? Estoy muerto, ya no hace nada Vale, solo se tú Soy malo con esto Yo me di cuenta El jolipín, el jolipín Ay, Dios, me voy a morir Yo dije ¿Por qué no? No siento, es que no puedo concentrar Dos cosas a la vez en este juego Joder, es mico, maldito ese Y ahí se construyó una sola cosa Joder, es súper rápido Pero no pegó Una vez a cada una Ay, me tocó Ay, me tocó Tichado Con la mierda Adiós Adiós ¿Qué te mató, Jeliby? La estupida, la expansiva del panque Está muy difícil pegarla Solamente cuando se aplasta en el piso Le puedes pegar Sí Creo que el COVID nos ha quitado Las ganas de vivir, chicos Y casi no estamos haciendo nada Una disculpa Por estos momentos Sin decir nada Lo siento, chicos Es que va a ser mi segundo cumpleaños Sin poder festejar Como se ve Y eso afecta psicológicamente A pesar de que Mami Se cree de psicología Es una estupidez Pero bueno ¿Qué digo? ¿Qué? Lo siento Vamos a prestar atención ¿Qué? A pesar de que dices que la psicología Es una estupidez Ah, sí Lo siento Cuñado No había necesidad de eso Pero bueno Era absolutamente innecesario Ay, ya le moría Se van a matar aquí Ah, no me voy a tirar No me voy a tirar No事 Me acabe, ya le no heBRIDO Excelente Creo que esto ya no va a ser un video de episodio 2 va a ser una best moment los highlights muy bien ojalá salga el dulce ese de bol no ellos tienen sus favoritos y no somos nosotros no somos nosotros no somos nosotros ya malice cuidado con el jellibin ya somos nosotros ok vamos a ver no te dices eso ok cuidado con el jellibin cuidado con el jellibin no 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 Hasta la próxima, chao, chao